Entonces, algunos de Jerusalén decían, ¿no es este al que procuran matar? Y vean, habla en público, y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Mesías? Cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es, pero nosotros sabemos de dónde es este. Jesús, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz, Ustedes me conocen, y saben de dónde soy. No he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, pero yo sí, porque yo procedo de él, y él me ha enviado. Procuraban, pues, prender a Jesús. Pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él. Cuando el Mesías venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? No. Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Por un poco tiempo, estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes ya no podrán ir. ¿Qué quiere decir? En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz. Si alguien tiene sed, que venga a mí, y el que cree en mí, que beba. La Escritura dice, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él, habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían... Verdaderamente, este es el profeta. ¡Es el Mesías! ¿Acaso el Mesías ha de venir de Galilea? La Escritura dice que el Mesías viene de la descendencia del rey David, y que procederá de Belén, el pueblo de donde era David. Así que surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron a los principales sacerdotes y fariseos, que les preguntaron... ¿Por qué no lo trajeron? Jamás hombre alguno ha hablado como éste. ¿También ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso han oído que alguno de nuestros jefes o de los fariseos ha creído en él? Pero esta multitud que no conoce de la ley de Moisés... Así que maldita es... Nicodemo, que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo... ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que lo oiga primero y sepa lo que hace? ¡Bien! ¿También eres de Galilea? Solo investiga, y verás que ningún profeta sale de Galilea. ¡Bien! 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 ¡Bien!